El análisis deportivo en la voz de Bolo Salín en Grupo Fórmula. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Tere? ¿Cómo estás, Don Gibran? Les mando un abrazo y un saludo, una lástima que no puedo estar con ustedes, pero ni modo. Vámonos con la información, y es que las semifinales de la Leeds Cup quedaron definidas. Serán cuatro equipos estadounidenses quienes se disputarán el boleto al partido por el título, que será sin representantes mexicanos tras la eliminación del América y Mazatlán. Columbus Crew contra Filadelfia el miércoles 21 a las 5.30 de la tarde, y del otro lado Los Ángeles FC contra Colorado a las 8 de la noche del mismo día. Así que todo un fracaso para el fútbol mexicano en este torneo. Se disputaron tres partidos adelantados este fin de semana y en la apertura 2024 de la Liga MX, se reanudará con normalidad el próximo 23 de agosto en la jornada 5, la cual se jugará completa como se había planificado desde antes de iniciar el certamen. El viernes pasado Monterrey venció al Puebla 2 por 1, Tijuana contra Santos 3 por 1, el Atlético de San Luis contra el Querétaro blanqueada y goliza de 4 a 0, y en la tabla de posiciones se encuentra así. El Monterrey en primer lugar con 12 puntos, Cruz Azul tiene 10, igual que Pumas, Tigres y Tijuana. Toluca, Atlético de San Luis y el Atlas tienen 8, el Guadalajara 7, el América 6, Necaxapachuca y Puebla tienen 4, el León con 3 puntos, Juárez, Mazatlán y Santos con 1, y el Querétaro en el sótano con 0. Gilberto Mora ha entrado en los libros de la historia de la Liga MX al convertirse en el tercer jugador más joven en debutar en la primera división del fútbol mexicano. El canterano de Xolos, Tijuana, ingresó en el partido ante Santos Laguna, correspondiente a la semana 8, con 15 años, 10 meses y 4 días. 15 años, 10 meses y 4 días. Mora entró en lugar de Efraín Álvarez al minuto 73 y quedó por debajo de Martín Galván en la lista de los jóvenes debutantes que ha tenido la máxima categoría. En su presentación tuvo una gran jugada para crear el gol de Jaime Álvarez. Increíble que con 15 años este muchachón ya esté dando pepinazos. La delegación mexicana que competirá en los Juegos Paralímpicos se presentó este jueves en Palacio Nacional para cumplir con la ceremonia de abanderamiento que encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien hizo entrega del Ávaro Patrio para la encomienda de que consigan una extraordinaria participación. Estos juegos serán el 28 de agosto al 8 de septiembre. Nuestra delegación está compuesta por 67 atletas, 37 mujeres y 30 hombres quienes competirán en 11 deportes distintos. El Canelo Álvarez ha encontrado la fórmula para ser una fortuna gracias a sus negocios, pero sobre todo con lo que genera más es con sus peleas. El boxeador Tapatío se ha colocado como uno de los deportistas con mayores ingresos del mundo y le ha contado a sus fans sobre cómo lo ha logrado. En un podcast el Jalicien se aseguró de que las ganancias que dejan sus combates él se queda con el 80%. Las declaraciones del Canelo fueron yo me quedo con el 80% de todo, pero también pongo en riesgo todo y por eso sé que genera dinero. Es por eso que me quedo con el 80% de las ganancias. Esto quiere decir que si te tomas un refresco mientras ves la pelea, en el estadio, ese dinero, el 80%, es para Saúl. Saúl volverá a subir al ring en septiembre para enfrentarse a Edgar Berlanga. La pelea está programada para el 14 de septiembre en Las Vegas, Nevada. En la semana 2 de la pretemporada de la NFL, Miss 49ers vencen a los Santos de Nueva Orleans 16 a 10 y los Broncos de Denver le dan una paliza a Green Bay Packers de 27 a 2. A partir de este jueves arranca la semana 3 de la pretemporada con los Osos de Chicago ante Kansas City y la novela de Brandon Ayuk, receptor de San Francisco, sigue sin tener final. Aún no sabemos si se va a los Steelers o San Francisco va a retener por una buena cantidad de dinero a este superjugador. Lo que sí no está en duda es que es una muy buena opción para todos aquellos que juegan Fantasy. En el béisbol de las grandes ligas, ayer los Toyers ganan 2 por 1 a los Cardenales de San Luis, Kansas City Royals ganan 8 por 1 a los Reds de Cincinnati, los cerveceros de Milwaukee ganan 2 por 0 a los Guardianes de Cleveland y los Yankees pierden contra los Tigres 3 por 2. Oigan, y Thierry Henry, el seleccionador del equipo de Francia Sub-23 que llegó hasta la final de los Juegos Olímpicos y perdió ante España, deja el puesto casi un año antes del término de su contrato por razones personales. Sale de un conjunto francés tras quedarse con la medalla de plata. En un comunicado publicado este lunes, la Federación Francesa del Fútbol informó la salida de Henry. Una salida que duele tras una campaña perfecta. Sin duda van a extrañar a la superestrella Thierry Henry. Bueno, y eso es todo. Yo ya me voy. No sin antes decirles que por favor me sigan en TikTok. Estamos como palos y hoyos. Muchísimas gracias. Ya me voy. ¡Abor! Muchísimas gracias Abuelo Salín por los deportes. Gracias Gibran. Así es, ya saben si quieren seguirme en mis redes sociales me encuentran en todas como gibran-p.h Y con esto nos vemos el próximo lunes y entramos a corte.